Saludos, compadre Paco detrás de las cámaras, compadre Edgar detrás del audio, aquí le presentamos una de las romanticonas. ¿Dónde estás? Te quiero bailar, mirar las estrellas bajo la luna, eres hermosa y nadie te iguala, como una rosa roja que se ha de marchitar. ¿Dónde estás? Te quiero amar, niña ven pa' acá, que te quiero besar, abrazarte y cantar tu sonrisa tan bella y aquellas caricias que me han de enamorar. ¿Dónde estás, chiquita? Sabes tú muy bien, no te quiero perder, por siempre seré fiel. Siempre te amaré, tu cintura agarraré, mi amor yo te entregaré, sabes por ti hago todo, mi vida yo la daré. ¿Dónde estás? Mi felicidad, me quiero casar, contigo despegar a la luna y regresar, nada a ti te pasará. Te amaré, te amaré con mi alma entera, no te arrepentirás. ¿Dónde estás? Te quiero amar, niña ven pa' acá, que te quiero besar, abrazarte y cantar tu sonrisa tan bella y aquellas caricias que me han de enamorar. Conocteo Это algo que teелен